¡Muy buenas a todos! Aquí David Pedid y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Hoy se viene el vídeo. Ayer me subí al máximo, de acuerdo chicos, a Rayquaza y a Latias porque os dije que quería probar el reto de intentar ganar a Latias entre 3 jugadores. Queda nada, dos días para que se acabe, aunque el vídeo lo vais a ver mañana, de acuerdo, que ya será el último día. Así que es ahora o nunca para probar de hacer el reto. Así que nada, vamos a intentar ganar a Latias entre 3 jugadores. Bueno chicos, vamos a intentar el reto de tirar a Latias entre 3 y veremos si lo conseguimos o no. Voy a estar callado casi todo el rato porque voy a intentar concentrarme al máximo por si tengo que esquivar o no tengo que esquivar. El Latias tiene ataques psíquicos así que está muy bien para ganarle. Vamos a ir y esperemos sobre todo que no se bugue el juego, por favor. Vale, a saco chicos. La verdad es que si me dura Rayquaza un poquito más de lo normal sería lo ideal, ¿vale? Porque Rayquaza es el que más daño le va a hacer a Latias. Vale, me acabo de comer un psíquico y más de medio Rayquaza. Increíble lo que pega, chicos. Vale, seguimos. Vale, otro enfado, otro enfado. Vale, me ha dado tiempo de tirarle otro enfado. Perfecto, antes de que me tirase el psíquico, así que bien. Y no estaría mal esquivar un psíquico con este segundo Rayquaza. Vale, seguimos. Por ahí se viene el psíquico probablemente. Vale, se me acaba de buguear un poquito, ¿cómo no? No podía faltar. Vale, seguimos. Vale, no vamos bien ni tampoco vamos muy mal para ser tres, ¿vale? Seguimos. La verdad es que se me ha bugueado y no me está atacando y ahora de golpe me mata Rayquaza. De estar de tope de vida a directamente debilitarlo. En fin, seguimos. Vale, ahora con Dragona y también voy a ir bastante rápido con el Drago Aliento. Y las Garra Dragones. Vale, vamos allá. Bueno, vamos bastante justos, pero tampoco vamos mal. Sinceramente no esperaba que fuésemos ir así, así que seguimos al máximo. Vale, vale, vale. Me ha tumbado dos Pokémons y no lo tenemos ni a mitad de vida. O sea, evidentemente habrá que volver a curarlos a todos y sacarlos. Y eso nos va a hacer perder muchísimo tiempo. Pero bueno, seguimos. Siguiente Dragonite. Vamos allá. La verdad es que está súper difícil esquivar porque es que no ves cuando tira el Chiquico. Vale, Cometa Draco. Vamos allá. Vale, lo tenemos en menos de un cuarto. Más o menos hasta un tercio. Más o menos como vamos de tiempo. De verdad, vamos muy justos. Y eso estaría bien si no fuese porque como nos debilita seis Pokémons vamos a perder muchísimo tiempo. Seguimos, va. Lo veo, lo veo, veo que lo conseguiremos, chicos. Veo que lo conseguiremos entre tres. Casi lo tenemos. Casi lo tenemos ya a la mitad. Y aún nos queda bastante tiempo, ¿eh? Empiezo a ser bastante positivo ahora mismo. Vamos, vamos Dragonite que tú puedes, amigo. Vale, seguimos. Es mi último Dragonite. Después tengo que sacar a Latias. Y lo que voy a hacer es, Mac, revivir a los seis rápidamente. Y volver a entrar con el mismo equipo ya que es mi mejor equipo para Latias. ¿De acuerdo, chicos? Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Es si me da tiempo de darle otro Cometa Draco? Yo creo que sí. Vale, otro Cometa Draco. Perfecto. Y dime que lo tenemos ya a la mitad. Vamos, un poquito más. Vale, ya lo tenemos a la mitad. Y aún nos quedan diez segundos extras, más o menos. Así que el tiempo que vamos a gastar en volver a curar el equipo y sacarlo, quizás un poco más, va a estar muy justo, va a estar muy reñido el ganar a Latias o no. Fijaros que tenemos aquí Latias contra Latias. Mi compañero también tiene otro Latias. Eso significa que también está en su último Pokémon. Igual que yo, vamos a la par. Vale, tiramos un enfado. Lo bueno de Latias es que al ser psíquico, aguanta muy bien los ataques psíquicos del otro Latias. Así que nos va a aguantar un poquito más este. Así que seguimos. Otro enfado. Fijaros qué bien que aguanta los psíquicos. Vale, aguanta hasta tres psíquicos el Latias. Es impresionante. Vale, seguimos, seguimos. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Es la primera vez que lo intentamos. No hemos hecho ninguna prueba fuera de cámara. Ya sabéis que me gusta grabarlo todo. Si no lo consigo, también os lo pongo en el vídeo para que veáis todos los intentos. Y me acaba de debilitar a todos. Vale, rápido. Esto hay que hacerlo lo más rápido posible, chicos. Vale, bolsa. Vamos, 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 vamos. Vamos a revivir máximo. Curamos aquí a los seis. Ahí estamos. De momento me está yendo muy bien de rapidez al móvil. Así que estoy contento. Vale, ponemos el equipo y unís otra vez. Venga, nos volvemos a unir. Tenemos otra vez al equipo de Gala, por así decirlo. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos, por favor. Otro enfado. Vamos allá. Vale, vale, vale. Seguimos Rayquaza. Vamos Rayquaza y confío en ti. Otro enfado. Perfecto. Hasta dos enfados da tiempo a tirarle con Rayquaza. Es increíble. Vale, seguimos. Seguimos. 80 segunditos. Lo tenemos bastante bien, chicos. Otro enfado que me da tiempo a tirarle. Perfecto. Tres enfados con Rayquaza. Quiere decir una cosa muy buena, ¿vale? Porque Rayquaza es el Pokémon que menos dura, pero el Pokémon que más ataca. Así que fenomenal. 65 segundos. Lo tenemos en rojo. Si lo conseguimos será muy al límite, chicos. No voy a esquivar nada de nada. O sea, tenemos que intentarlo hasta el final. Vamos, Rayquaza. No te bugues, por favor, ahora. Otro enfado. Está súper al límite. Está súper al límite, chicos. Seguimos. 50 segundos. Vamos, no paréis. Vamos. Vale, vamos con Dragonite ahora. Voy a intentar tirarle los tres Garra Dragón seguidos. Creo que no lo vamos a conseguir por muy poquito o lo conseguiremos muy justos. Vale, Garra Dragón. Garra Dragón. Uh, empiezo a ver que quizás no lo conseguimos por muy poco, chicos. Por muy, muy poco. Vale, Garra Dragón otra vez. Vamos. Vamos. Se va a quedar a nada, chicos. Se va a quedar a nada. Vamos. Vamos, vamos, Dragonite, por favor. Vamos, Dragonite, por favor. Nos tira Psíquico otra vez. Nos lo quita. 20 segundos. Y se va a quedar a muy, muy poquito. A muy, muy poquito se va a quedar el Latias. Fijaros ahí. A nada se va a quedar. Qué rabia, chicos. Vale, tira un Cometa Draco. El último Cometa Draco. Queda tiempo a tirárselo. Nada. Se nos va a quedar el tiempo. Pero fijaros que nos ha faltado. Nos ha faltado nada. O sea, nos ha faltado quizás tener, no sé, un Rayquaza o dos más entre los tres puestos. Y ya está. O sea, nada de nada. Bueno, chicos. Vamos a hacer el segundo intento. Hemos sido muy apurados, ¿de acuerdo? Así que veremos si ahora va bien. Yo llevo el mismo equipo. Mis compañeros han cambiado algún Pokémon para ver, ¿vale? Y a ver si ahora lo conseguimos. Ya sabes que a veces un especial más, un especial menos es la diferencia entre ganar o perder. Así que vamos a volver a intentar a ver si ahora esa diferencia la conseguimos y conseguimos vencerle. Vale, vamos allá. La verdad es que no voy a esquivar nada. No me voy a mover en todo el combate porque, sinceramente, no veo que vaya a haber ninguna diferencia muy grande. Tendría que esquivar perfectamente los psíquicos con Rayquaza. Y como me haga el bug de Pokémon Invisible alguna vez, ya es imposible. Habéis visto que vamos con el tiempo súper justo. Así que prefiero no esquivar nada de nada. Y volver a sacar al equipo otra vez que justo nos da para dos equipos perfectamente. Y con uno es imposible llegar al final. Así que lo vamos a dejar así. Tiramos otro enfado por aquí con Rayquaza. Vale, y estamos empezando bastante bien. Me está gustando bastante. Así que vamos a darle. Vale, de momento creo que llevo uno o dos enfados con este Rayquaza. Vale, me acaba de tirar el psíquico. Me da tiempo de tirar el otro enfado. Fijaros que Rayquaza va a las mil maravillas. Vale, seguimos. Creo que ahora no me da tiempo de tirar el otro enfado. Quizás sí. Vamos, otro enfado. Sí, me ha dado tiempo de tirar el otro enfado. Perfecto. Justo para comerme ese psíquico. Pero ya hemos tirado el enfado, que es lo que importa. Vale, con Dragonite, con Drago Aliento y Guerra Dragón siempre le tiro dos o tres. ¿De acuerdo? Sería mejor llevar Dragonites con enfado en realidad. ¿De acuerdo? Aunque muele mucho el cometa Draco y tener un ataque odd como es el garra dragón. En realidad lo mejor sería enfado. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Me tira por aquí el psíquico. Le puedo tirar las tres garra dragones ahora. Y fijaros que lo estamos bajando. Yo creo que bastante bien ahora. Vale, sigamos allá. Vamos. Yo creo que está cayendo mejor que antes. No sé por qué. Quizás que estoy más optimista. Pero yo creo que está cayendo mejor que antes. Seguimos. Vamos ahora con el Dragonite Shiny. Vamos, Dragonite Shiny. Me tiene que dar suerte ir con el Shiny, chicos. Vale, seguimos. Hay que tirarle el cometa Draco. Fijaros lo que os digo. Da tiempo de tirarle un cometa Draco, pero el segundo no. Y con enfado daría tiempo seguramente de darle tres enfados. Con lo cual sería mejor que un solo cometa Draco. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia que os decía entre tirarle más especiales o menos. Vale, seguimos. Me voy a tirar otro psíquico. No lo voy a esquivar para que no me haga el bug del Pokémon Invisible, básicamente. Y seguimos con el siguiente Dragonite. De verdad que yo creo que estamos siendo mucho mejor que antes. ¿De acuerdo? Mucho mejor que antes. Seguimos. Por aquí me tiré otro psíquico. Cometa Draco otra vez. El último Pokémon ahora se va a venir en breves, que va a ser Latias. Y hay que curar rápidamente como hemos hecho antes. Vale, seguimos. Antes lo hemos dejado en unos 60, creo que ha sido. O en unos 50. Vale, en amarillo. Vamos a ver ahora qué tal. Vale, vamos. Vamos. Vale, lo hemos dejado. Vamos más o menos como antes. Más o menos igual que antes. Así que quizás hay que sufrirlo igual que antes. Seguimos con Latias, que la verdad es que va súper bien. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Veo un Salamence y veo un Tiranitar por ahí. Seguimos. Vale, me ha tirado otro psíquico. Aún no lo tira otro enfado. Fijaros que Latias sí que pega un poquito menos. ¿De acuerdo? Se nota que va bajando un poquito menos. Pero bueno, seguimos. Otro enfado. Madre mía, qué tensión, chicos. Qué tensión. Me va a tumbar a este equipo en breves. En breves me va a tumbar a estos Pokémon. Me ha dado tiempo a tirarle otro enfado. Y por aquí me tumba el equipo. Vale, hay que curar rápidamente como antes. Vamos, que estamos perdiendo aquí tiempo. Vale, rápidamente, rápidamente. Objetos. Objetos, objetos, objetos. Vamos, David, que tú puedes revivir máximo. Vale, y lo revivimos a todos. Vale, ahí estamos. Rápido, rápido. Y unirse otra vez. Estábamos en 1.24. Se pierden 20 segundos. Más o menos se pierden 20 segundos en revivir el equipo con revivir máximo y volverlo a sacar. 20 segundos son muchos, eh, chicos. Son muchos segundos. No sé si iría mejor sacar un segundo equipo preparado, que también lo tengo. Vale, quizás si hay que hacer un tercero intento, pruebo de hacer eso. En lugar de perder 20 segundos en volver a sacar el mismo equipo, probar un equipo nuevo. No lo sé. No lo sé. Vale. Seguimos, seguimos. 80 segunditos. Casi lo tenemos en rojo. Vamos mejor que antes, eh. Antes lo teníamos en rojo a unos 60 segundos. Y ahora vamos a ver si lo conseguimos con 70. Vale, vamos, chicos. Ahí estamos. Y con 72 segundos lo tenemos en rojo. Vamos unos 6, 7, 8 segundos mejor que antes. Así que me gusta. Tiramos enfados por aquí. Vamos allá. Vale, 60 segundos ahora y lo tenemos mejor que antes, yo creo, eh. Pero muy, muy al límite. Lo mismo que antes. Muy, muy al límite. Seguimos. Otro enfado que no me da tiempo a tirar. Vamos con Dragonite ahora. Vamos, Dragonite, por favor. 50 segundos. Cuando queda poco tiempo empiezo a bajar súper rápido, chicos. Quizás soy yo, pero yo veo que baja demasiado deprisa ese tiempo. Vale, seguimos. Seguimos. No creo que lo consigamos otra vez, pero yo creo que un poquito mejor que antes. Vale. Vamos. Vamos, seguimos con el Dragonite a saco. Vale, 30 segundos. 30 segundos, evidentemente, no lo vamos a conseguir, yo creo. Pero otra vez se va a quedar súper al límite, chicos. Vale, vamos con el Dragonite ahora. Vale, muy, muy al límite, chicos. Qué rabia. Otra vez nos hemos quedado a nada. Pues, sinceramente, nos ha ido igual que en la primera. La verdad es que no veo mucha diferencia. Cometa, Draco, quedan 10 segunditos. Y más o menos igual. Ya os digo, no sé yo si está bien revivir a todo el equipo o si mejor sacar un nuevo equipo, dependiendo de lo que le hemos dejado. Vale, un segundo. Y ahí se ha quedado Latias. Y me ha vuelto a poner 7 segundos. Pero, pero, ¿qué le está pasando al juego? Por favor. Pero, ¿qué le está pasando al juego? Se ha bugueado un poquito. No pasa nada. Yo creo que nos han faltado unos 10, 15 segundos. Lástima. Bueno, chicos. Tercer intento para ganar a Latias entre los tres. He cambiado un Dragonite con Cometa Draco, el de 98, ¿de acuerdo? Y le he puesto enfado a alguno de mis compañeros. También lo ha hecho. Veremos si ahora lo conseguimos o no. Está claro que al límite vamos a ir. Ya le hemos visto que vamos muy justos. Así que vamos allá. De momento lo bajamos como siempre. Esto no cambia. Vale, por aquí nos comemos ese psíquico. Vamos Rayquaza, por favor. Tira otro enfado. Vale, he tirado creo que dos enfados. Así que perfecto. Seguimos. Siguiente Rayquaza. Vale, ahí estamos. Tengo muchísima tensión. Hay que conseguirlo, chicos. Da mucha rabia quedarte el límite. O sea, te queda mucho tiempo y dices, bueno, vale. No lo podía conseguir. Pero cuando te quedas a nada, es como, ¿por qué no lo conseguimos? Vale, seguimos. Otro enfado. Vale, quiero que me haga tiempo de darle otros dos. Y a ver si ahora me da tiempo de darle un tercero. No creo. Sí que me da tiempo. Vamos, otro enfado. Perfecto, me ha dado tiempo. Seguimos. Vamos bastante, bastante bien. Vale. Vamos, va. Hemos bajado un cuarto de Latias en un cuarto de tiempo. Así que vamos como antes. Y por aquí me acaba de tirar al Dragonite. Vale, vamos con el único Dragonite que tengo ahora con Cometa Draco, que es el Shiny. Nunca le he pensado cambiar el ataque especial a este, evidentemente. Y el siguiente veremos si va mejor con el enfado. Vale, Cometa Draco por aquí. Vale, le damos. La verdad es que lo tenemos bastante bien, bastante bien lo tenemos ahora. Seguimos. Vale, fijaros que no me va a dar tiempo a tirarle otro Cometa Draco. O quizás sí, o lo voy a intentar al menos. A ver, a veces tarda un poquito más en tirar un especial. Creo, creo que me ha dado tiempo, no estoy seguro. Vamos allá, seguimos. Fijaros que ahora tengo este Dragonite con enfado. Y veremos si se nota la diferencia. Vale, seguimos. Habría que dejarlo ahora en amarillo en 1.70 para ir mejor que antes. Vale, al menos no en 1.60 como antes. Otro enfado por aquí. 1.66. Vamos a ver si lo dejamos en amarillo pronto. Vamos. Y en 1.62. Creo que hemos ganado 2-3 segunditos. Tampoco demasiado. Vamos con el Latias ahora. Venga, va. Vale, seguimos. Si veo que lo dejamos cerca del rojo, quizás en lugar de sacar un equipo revivir a todos, quizás saco un equipo nuevo. Y ya está, y probamos la diferencia. Vale, seguimos. Fijaros que el Latias aguanta muy bien los ataques. Y pega bastante dentro de lo que cabe para el aguante que tiene. Vale, aún no me tiró el Psíquico. Quiero que me da tiempo de tirarle otro enfado. Vale, 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 vale. Y me tumba el equipo. A ver, creo que voy a sacar un equipo nuevo. A ver si así vamos más rápido, chicos. Vale, equipo nuevo. Vamos a ver si se nota la diferencia o no. Saco Gengars, que me los va a tirar de un Psíquico. Vale, o sea, eso está asegurado. Pero si me da tiempo de tirarle un Bola Sombra, le puedo hacer muchísimo daño a ese Latias. Vale, Bola Sombra. Me da tiempo y le doy perfecto. Y con Garra Hombría también hago bastante daño. Vale, a ver si me da tiempo de tirarle un Bola Sombra ahora otra vez. Quiero que me ha dado tiempo, no estoy seguro. Vamos con el siguiente Gengar. Vale, vamos Gengar. Gengar es de los Pokémon que hacen más daño a Latias junto con Rayquaza y Latios y Salamence. Así que perfecto. Perfecto. Seguimos. Vale, me he tirado un Psíquico, evidentemente me lo tumba. Y ahora salen los Tiranitars. Vale, me he cambiado también el ataque a este Tiranitar y me he puesto Roca afilada ya que tiene el clima a favor. Pero sinceramente, no sé yo si ha sido mejor o peor. Lo veremos. No vamos mal, pero yo creo que vamos igual que antes. Vale, seguimos. Al principio se nota que va mejor porque has entrado 10 segundos más rápido. Pero a la larga estás pegando con Pokémon que no pegan tanto y a la larga quizás se vuelve más complicado. Vale, Roca afilada. Vamos allá. El Tiranitar lo bueno que tiene es que aguanta una barbaridad, pero no pegas lo suficiente, chicos. No pegas lo suficiente que eras o no con estos Pokémon. Vale, seguimos. Vale, 40 segundos. Vamos a quedar igual que antes. Igual que antes, chicos. No hay manera de conseguirlo. Seguimos. Vale, fijaros que el Tiranitar aguanta las mil maravillas. Da igual. O sea, el Tiranitar evidentemente va muy bien con ataques psíquicos, pero no pega tanto como los dragones, ¿de acuerdo? O sea, no pega tanto. Seguimos. Vale, por aquí me lo tumba. Saco el siguiente Tiranitar. Vamos. Vale, 16 segundos. Nada, se va a quedar otra vez en muy, 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 muy poquito. Vamos todo el rato al límite. Hagamos lo que hagamos, aunque cambiemos ataques, aunque cambiemos el equipo. Vamos todo el rato al límite, chicos. Fijaros, ¿eh? Nos ha faltado nada. 10 segunditos o menos. 10 segunditos o menos nos ha vuelto a faltar. Bueno, chicos. Hemos hecho los 3-4 intentos. Al final no hemos conseguido ganar a Latias en T3. Vamos a tener esa espinita ahí guardada de no haberlo conseguido. Pero bueno, lo hemos ganado entre 4. La verdad es que entre 4... Después de haberlo hecho en T3, en T4 ha sido como hemos ido sobrados, ¿vale? Y ha salido en Latias de 1912. A pesar de no haber conseguido ganarle en T3, nos ha recompensado esa energía y ese intento en Latias. Y me ha salido bueno. De acuerdo, creo que puede ser 93 este Latias. Así que vamos a ver si lo atrapo. Que hay que decir que casi todos los Latias de más de 1.900 los he atrapado hasta el momento. Y hoy es el penúltimo día, así que veremos si lo consigo. El vídeo lo voy a subir mañana, que será el último día, ¿vale? Para que no me digáis, David, ¿es el penúltimo? No, para vosotros es el último día. Vale, vamos allá a ver si se atrapa. Vamos. Vamos, Latias. Y casi se atrapa la segunda, qué lástima. Vale, tiro otra doradita por aquí. La verdad es que nos ha dado mucha rabia los tres no haberlo conseguido porque nos hemos quedado todo el rato al límite. La verdad es que por muy, muy, muy poquito. Yo creo que contra Latios lo volveremos a probar y seguro que conseguimos ganar esta vez a Latios. Vale, por aquí nos ataca. Vale, le damos. Y a ver si se viene para acabar el vídeo de buena manera. Por favor, Latias, no me hagas acabar así. Atrápate. Tiramos otra dorada. La verdad es que tampoco pasa nada. Ya me he chetado el 98, ¿vale? Ya me he gastado los caramelos. Pero estaría bien acabar con una captura de Latias. Vale, le hacemos otro genial. Vamos a ver si se viene. Vamos. Vamos. Y ahí estamos. Se viene Latias de 1912. Nada mal. Nada mal, chicos. Vamos a valorarlo, a ver qué tal lo tenemos. Y los mejores. Salud y ataque al máximo. Ojito con este Latias. Qué chulado. En fin, chicos. Dejar un pedazo de like si queréis que lo volvamos a intentar. Pero esta vez contra Latios. A ver si lo conseguimos. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.